Para poderle dar como... para fomentar el espacio de formación humana, somos publicos de psicología realmente. Pero después este proyecto se convirtió en algo más, entonces ahora va a ser el video de bienvenida de los nuevos niños de cuarto. Vamos a dar un resuelto a toda la prepa, etcétera, etcétera. Pero me gustó tanto como sonó la canción, como la terminamos, que la puse en el disco. Entonces es el segundo que sigue el disco. Y se llama Difícil, es un cover del Crip. ¿La han escuchado? No. No. La vida es como el juego de ángeles. Todo lo que viene, no sé, acá hay, pero es difícil, difícil la primera vez. Y hasta arriba se ve muy fácil, pero la neta no cualquiera la hace muy difícil, difícil con él hacer. Si quieres llegar a la mesa puesta, a ti te la va a proteger. Si lo que no harás por ti mismo, nunca nadie lo va a hacer. No. 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 Por. No. No tienes pa' comprarle nada Y es difícil, difícil de convencer Y es difícil, difícil de conocer Y es difícil, difícil que la puedas hacer ¡Gracias!